7.39 minutos, Don Víctor Gómez, Casanova. Gracias, muy buenos días Julio Martínez Pozo, buenos días a ti, buenos días a todos mis compañeros del Sol de la Mañana y muy buenos días a todas las personas que nos hacen el honor de su sintonía todos los días a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva, 106.5 FM para toda la zona metropolitana del Gran Santo Domingo, 92.1 FM para Santiago y toda la zona norte de nuestro país, 94.7 FM para toda la zona sur y la zona este de la República Dominicana y 88.5 FM para la provincia de Samaná y parte de la provincia María Trinidad Sánchez en la zona del nordeste. Muy buenos días también a toda nuestra diáspora dominicana, a todas las dominicanas y a los dominicanos que nos sintonizan todos los días en el exterior a través de nuestra página de internet solfm.com y también muy buenos días a quienes nos siguen por televisión, gracias al equipo de Eury Cabral en el canal 40 de Telecable de Tricom y de Claro TV, el canal Señales TV, un canal Sembrando Valores. Buenos días a quienes nos siguen por sus teléfonos celulares. Recuerden que pueden descargar en cualquiera de las tiendas de aplicaciones de sus teléfonos celulares inteligentes la aplicación Sol FM y escucharnos mientras estén haciendo ejercicios, caminando en el Mirador, en el Jardín Botánico, en el Centro Olímpico o haciendo cualquier otra actividad y de manera simultánea en sintonía con el Sol de la Mañana. También a Yoba que siempre sube a YouTube nuestros comentarios, entrevistas y las partes más destacadas de nuestro programa en nuestra cuenta de YouTube Sol FM. Buenos días a todas y a todos. Son las 7 y 39 minutos de la mañana de este lunes 14 de marzo del año 2016 y antes de iniciar nuestro comentario quiero invitarles a que reflexionemos durante un minuto de reflexión sobre el orgullo sobre el orgullo. El orgullo es sinónimo de vanidad, es sinónimo de arrogancia. Y cuántas veces en nuestras vidas nosotros cometemos acciones de las que nos arrepentiremos pero mucho tiempo después de cometerlas, fruto de que nos dejamos llevar del orgullo, de la arrogancia, de la vanidad. Hay personas que entienden que es más importante tener razón y quedar bien que mantener una relación de amistad o de armonía con otra persona. Hay personas que prefieren que entre el mar y no dar su brazo a torcer, no admitir que tuvieron una falla o que no estaba en la posición correcta. Escoja ser feliz en vez de tener la razón. Escoja compartir y disfrutar un momento en vez de querer imponer su punto de vista. Reflexionemos sobre la importancia de que el orgullo no domine nuestras vidas y nuestras acciones, de que la vanidad y la arrogancia no sean una constante en nuestra manera de actuar frente a los demás ni frente a nosotros mismos, porque se pierde una gran cantidad de calidad de vida por mantener una posición en base al orgullo, a la arrogancia y a la vanidad. Son las 7 y 40 minutos de la mañana. Señores, miren, para mí es muy difícil referirme al tema de la muerte del profesor Mateo Aquino Febrillet, en nuestra condición de diputado de la República Dominicana, nosotros somos el presidente de la Comisión Permanente de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y nuestra rama de trabajo, nuestra labor principal al frente de esta comisión es compartir con las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no solamente por ser la universidad estatal, sino por ser la universidad que agrupa más del 50% de la matrícula de estudiantes universitarios en la República Dominicana. Es decir, aquí hay 43 universidades en estos momentos, y la UAS tiene más estudiantes matriculados en la UAS, en su universidad, que las 42 universidades juntas, las restantes, la UAS concentra más estudiantes universitarios que todas las demás universidades juntas. Y el profesor Mateo Aquino Febrillet fue rector de la UAS durante el tiempo en que nosotros hemos estado como presidente de esta Comisión de Educación Superior, y compartimos mucho, desarrollamos una bonita amistad. Mateo Aquino Febrillet era un hombre decente, era un hombre correcto, era un hombre conciliador, era un hombre que nunca levantaba la voz, que nunca decía una palabra incorrecta ni ofensiva contra nadie. Lo vi varias veces molesto, compartí con él en situaciones que le causaron mucha impotencia, mucho dolor, mucho malestar, y nunca ese hombre se expresó de manera descompuesta, o tomó una acción indebida en su conducta, en el curso de sus actuaciones. Y muere precisamente por conciliar. Y yo le decía a mi esposa Clara, cuando nos enteramos de la noticia que estábamos juntos, digo, por eso es que cada vez menos gente quiere meterse en los pleitos de los demás. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que antes dos personas discutían alrededor suyo, y antes de que subieran la voz o de que se insultaran, ya estaba usted en el medio evitando, no, espérate fulano, pero no diga eso, espérate, perecejo, vámonos para allí, ven, espérense. O sea, uno por naturaleza se involucraba en el pleito para evitar que la sangre llegara al río. Hoy sucede todo lo contrario. Dos personas discuten delante de ti, y tú lo que haces es, o que coges un celular para grabarlo, o te vas de ahí lo más lejos posible. O sea, la cultura ha cambiado, la costumbre ha cambiado. De intermediar para que no peleen, ahora tú lo grabas para documentarlo, o te alejas y te vas de ahí lo más lejos posible para no involucrarte. Y entonces, Mateo Aquino Febrillet, para mucha gente hoy, para gran parte de la población hoy, murió por pendejo, y perdónenme el término, pero lo dicen a sí mismo la gente en la calle. Mira ese pendejo, se puso a estar mediando entre ese pleito, y por eso lo mataron. Porque la gente entiende que mediar en una situación de conflicto es sinónimo de ser pendejo, es sinónimo de involucrarse en un tema que no le compete, y entonces por eso lo matan. Porque no está Blasperal, está muerto, ni está Eduardo Montaz muerto, que fueron los dos que discutieron por un regidor de Cambita, que aspiraba a síndico, y entonces después acusa, William, que es como se llama, la persona por la que ellos discutieron, acusa a Eduardo Montaz de que Eduardo Montaz no lo apoyó para síndico, cuando le había prometido que lo iba a apoyar a síndico, y que entonces lo iban a bajar al regidor, porque se fue a trabajar con Blasperalta, en contra de Eduardo, porque se sentía traicionado por Eduardo, y entonces Eduardo estaba molesto, porque Blas lo estaba defendiendo, y Blas estaba molesto con Eduardo, porque Eduardo lo estaba cuestionando. Mateo Aquino Febrillet murió por intermediar en un conflicto, o sea, por tratar de mediar en un conflicto entre dos candidatos del PRM, que estaban discutiendo a su vez, no por sus candidaturas a diputados, sino por una posición de una regiduría de una tercera persona. Ellos están discutiendo por lo seguro. Sí. Por lo seguro, porque la discusión es por lo seguro. Sí. Porque a veces tú eres candidato a una cosa, pero tú sabes que lo seguro es lo seguro. Ellos están discutiendo por lo seguro. Sí, pero tú sabes, Julio, que ellos fundamentan su apoyo. Julio y Víctor, y amigos que nos escuchan, que ambos candidatos, los dos de la discusión, ninguno son militantes del PRM. Es decir, claro, la discusión era candidatura en la boleta del PRM, pero ni Eduard, ni tampoco Blas, pertenecían al PRM. Mateo, Mateo, pero también eso te indica, eso también te indica, porque cuando tú tienes que llenar una boleta con gente que ni siquiera tú conoces, con gente que tú no conoces, cuando tú tienes que estar presentando gente que tú no puedes responder por ellos, porque tú no la conoces, no sabes quiénes son. Pero en ambos casos, hay que decir, Víctor y Julio y amigos, y Eury y todos los demás amigos que nos escuchan, que Blas Peralta, el cual el PRM y la familia, la familia apoyada por abogados del PRM, se constituyó en parte civil y se querellaron contra los imputados de este asesinato vil realmente que ha consternado toda la ciudadanía. Ellos, por ejemplo, Blas Peralta es el presidente de Fenatrado, es decir, es una persona conocida. También Eduard había sido incluso legislador, fue diputado, ¿es así o no, Víctor? Sí, fue diputado. Es decir, que no estamos hablando de gente que no ha participado de la política y que es un extraño de que lo agarramos y lo trajimos nosotros a la vida pública. Es decir, nosotros decía, la gente del PRM no fue que lo agarró y lo llevó a la vida pública, sino era gente que está participando en política y que de alguna manera pues pactaron. Es una tragedia que nos obliga, lejos de cuestionar el hecho de insertarlo en las candidaturas. A mirarnos al ombligo, a decir, a mirarnos en la actuación de la vida política. Si podemos seguir en la República Dominicana con este tipo de rebatiña por posiciones públicas. Y José ha hablado mucho de eso. Pero yo lo que te quiero dejar dicho es que ellos estaban discutiendo, o sea, fíjate tú cómo la cadena, cómo hay una situación que involucra a terceros por todas partes. O sea, Mateo Aquino Febrillet es asesinado por estar mediando en un conflicto, en una discusión, de dos candidatos a diputados que a su vez están discutiendo por la posición de un candidato a regidor. O sea, Mateo Aquino Febrillet no fue asesinado por una discusión en la que él se vio involucrado directamente por un asunto de él. Y los otros dos que participaron en la contradicción, en la riña, en la discusión entre ellos, tampoco estaban discutiendo por ellos, sino por un tercero. O sea, fíjense cómo pendejamente se ha muerto, se ha perdido esta vida de este hombre tan valioso, de un hombre tan correcto, de un hombre tan decente, de un académico, de un profesional de la talla de Mateo Aquino Febrillet. Y en esto, en vez de identificar los culpables materiales, en vez de concentrarnos en que fulano fue el que disparó, que lógicamente eso tiene que condenarse y eso tiene que ser llevado a la acción de la justicia, y me parece que la Fiscalía del Distrito Nacional está hablando de acciones concretas en ese sentido de manera muy seria y responsable. independientemente de los actores materiales que mataron a Mateo Aquino Febrillet, aquí hay actores de conducta, de modelos de conducta, de actuaciones que dieron al traste con esa vida, que cegaron de manera vil esa vida, que tienen que ser analizados. Aquí la política no se le puede dejar a líderes sindicales que acostumbran al chantaje como norma. Aquí nosotros comentábamos en el grupo y Julio Martínez Pozo decía ayer y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que aquí no habrá cómo pagarle a Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, que no haya autorizado los partidos políticos de esos delincuentes, porque son delincuentes, son delincuentes que tienen rutas de transporte que cuando se le para otro vehículo al lado que sea competencia de ellos, lo que sacan es un palo, un bate, una tabla con clavos y les destruye el vehículo al otro y esos son actos vandálicos y delincuenciales. Son delincuentes porque cuando usted sale de su casa para ir a trabajar, si a ellos no les gusta el precio de la gasolina o si no les gusta el tema de lo que sea con relación a políticas sociales, le atraviesan una guagua en una carretera o le atraviesan camiones o le atraviesan vehículos en una calle para que usted no pueda ejercer el derecho constitucional del libre tránsito. O le tiran una bomba llena de pasajeros. Y eso es un hecho delincuencial. También, como dice Eury, agarran y le tiran una bomba a otro vehículo, a otra guagua con personas inocentes adentro que no tiene nada que ver. Porque si se fueran a matar entre ellos, si se fueran a matar entre ellos y yo no justifico el duelo tipo el siglo XVII o el siglo XVIII, pero si se fueran a matar entre ellos, por lo menos es entre ellos el tema. No, pero ellos afectan a gente inocente, gente que no tienen nada que ver. Este conflicto, yo no he dejado de preguntarme desde el primer día, señores, si este tiroteo que se produce frente a la Casa del Presidente. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas la crisis política que eso había producido en la República Dominicana? Las especulaciones innecesarias. No, y además que, Julio, si hay un tiroteo frente a la Casa del Presidente, la seguridad del Presidente tiene que responder. O sea, había habido una masacre más grande. Una masacre. Sí, pero también yo te voy a decir una cosa. La Casa del Presidente de la República es su casa. La Casa del Presidente de la República no es un destacamento de la policía. Ellos cogieron para la Casa del Presidente de la República porque ahí hay igual y así, pero eso también es parte de la cultura de la falta de institucionalidad de un país. Porque es que la Casa del... Ajá, imagínate tú que hubiesen estado los militares en la Casa del Presidente. Entonces ellos van a llegar ahí a decir mira, me están persiguiendo para matarme. Ajá, ¿y qué querían ellos? Entonces los guardias que están a cargo de la seguridad de la familia del presidente y del presidente intervinieran en un conflicto imagínate tú que ese tiroteo se arma frente a la Casa del Presidente. Óyeme, ¿qué van a pensar los vecinos del presidente? Van a decir ah no, pero esto es increíble aquí no se puede vivir ni siquiera en el mismo edificio donde vive el Presidente de la República. La Casa del Presidente de la República es su casa, es su morada. Ahí reposan sus hijas, su esposa y sus vecinos. O sea, no entiendo yo que fue una decisión tampoco, lo que pasa es que dentro de la desesperación uno comprende porque lo venían siguiendo. Ellos venían seguidos. Pero lo que yo te quiero dejar dicho es que tampoco el hecho de que hubiesen ido a la Casa del Presidente garantizaba que ellos no fueran porque esa gente no le paran a nada. Pero lo que estoy seguro que le estuvieran pidiendo a Danilo Medina es que explicara esas muertes. Eso es verdad, eso es verdad. La explicación de ellos coger para allá que supuestamente los que lo seguían al ver que van a un sitio donde hay militares se iban a... Pero Danilo Medina ni ahí estaba. No, Danilo Medina ni estaba. Danilo Medina estaba en ese momento haciendo un recorrido por la circuncrición número 3 del Distrito Nacional. Y a propósito de esa zona que antes tenía siempre vigilancia militar, bueno, cuando estaban los patrullajes mixtos, no lo estoy viendo. Ok. Ahora, bueno, estamos... El lejano oeste nos queda chiquito. El lejano oeste nos queda chiquito en comparación con las actuaciones, reitero, de estos delincuentes. Porque es una costumbre de actos delincuenciales, de actos vandálicos que nos tienen acostumbrados personas vinculadas a este tipo de sindicatos, a este tipo de grupos, que no es el único, que no es el único, ni es la primera vez que esto ocurre tampoco. Y entonces ahora la sociedad paga la muerte de un hombre de las condiciones, de la valía, de los méritos y que tantos aportes hubiese podido seguir haciendo a la República Dominicana como el profesor Mateo Aquino Febré. Dios te acoja en tu santo seno, mi querido Mateo, y que descanse en paz tu alma. ¡Cambio y fuera! ¡Vamos! Son 106.5